Hola a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MistyGnolo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars. Ayer gente, estuve haciendo la mega hucha del clan, es la primera que hago y la verdad es que me fue bastante bien. Eso sí, tomé una muy mala decisión al principio. Bueno, yo voy a jugarla con randoms a ver hasta cuántas victorias me hago. Vamos a ver, me hemos perdido. ¡Mi Edgar no hace nada! Tiene buena pinta la partida, la verdad, ¿eh? Buen team, lo toco. Básicamente decidí jugar con randoms y la verdad es que hubo dos de las primeras partidas que literalmente... Esto no va en broma, ya lo veréis ahora en el vídeo. Mis aliados quedaban los dos con 0 kills, 0-4, 0-4, o sea, horrible rollo. Ni se movían, rollo, no hacían nada en la partida, estaba jugando yo solo. Entonces, después de cuatro partidas jugadas, decidí llamar a Rodri y a Starry, que seguramente los conoceréis, también son streamers. Ambos estamos empezando a jugar a Brawl Stars ahora y tenemos más o menos las mismas copas. Entonces, creo que hicimos un buen team y nos fue bastante bien. Así que nada, gente, espero que os guste el vídeo, dejar un like que se hace mucho, suscribiros al canal y nos vemos en el vídeo. ¡Hasta ahora! Me da mucha pereza la mega hucha. Bueno, yo voy a jugarla con randoms a ver hasta cuántas victorias me hago. Depende de las que me haga esta vez, pues sabré cómo hacerlo las siguientes veces. Vamos a darle. Por cansa... ¿Esto qué es? Zona restringida, inmunes al aturdimiento y zona rest... Vale, ok. Pues Piper, ¿no? Me habéis dicho aquí. ¿Hay un Colt? Yo creo que sí. Si mantenemos el gadget no le sirve a la Piper. ¿Qué gadget? ¿Cómo que gadget? No, pero si no tengo ese gadget puesto, tengo el otro. Bueno. Cuidado. Voy. Uno muerto. Otro muerto. Hay una torreta ahí. Voy a destruir eso. Fuera. O sea, la torreta esa... La torreta esa, ¿eh? Es un cuarto jugador ahí, tú, tirando bombas. ¡Qué asco! Uno muerto. Uno muy tocado. Ha puesto la torreta ahí en medio. Hostia, vaya troleada. Vale, buena. Uno muerto. Le da una. Vale, bien. Vale. Hemos matado a dos. Bien, aguantamos. Tienes que matar a ese, bro. Buena. Aguanta medio. Fuera. Fuera. Vale, vamos. Estamos casi ya, ¿eh? O sea, si nos metemos en medio una vez más... Fuera. Me meto en medio. Buah, tenemos que meternos, tío. Seis puntos nos quedan. Ahora esto. Nos queda nada. Me meto en medio. Vale, ya está. Lo tenemos. Vale, bien. Buena. De momento, una ganada, pero perdidas. A ver, ¿esto qué es? Balón Brawl. Poder ilimitado. ¿Qué es esto? Poder ilimitado. Los amigos derrotados perderán sus cubos de fuerza. ¿Qué? No entendió nada. ¿Cómo que son cubos de fuerza? Me voy a poner Dynamite, creo. Sueltan cubos verdes como Showdown. ¿Qué? Cosa más rara, tú. O sea, qué locura. Eso está roto, eso, eh. Birdie, Birdie, Birdie. Vale. Está muy tocado. Perfecto. Tiene una Melody. Hay que... Cuidado, eh, con la Melody. Buena, Edgar. ¿Puedo destruir lo de ahí de su base? Sí, lo he destruido, obvio. Buena. Vale, bien, 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 bien. Estamos bien, estamos bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué locura! ¡Ay, tío! Tenía que haber tirado ulti ahí. Me mataba todo, yo creo. Ahí, en otro rodillo. ¡Por! ¡Oye, matadlo! Coño, ¿y eso? No me lo esperaba, eh. Bueno. ¡Qué buena! ¡Bien! Muy bien, que el oro, que esa mega bucha no se saca sola. ¡Bien, bien, bien! ¡2-0! Munición punzante. Esto es... El daño enfrentado provoca... Vale. O sea, que tienen veneno las... Las balas, ok. Voy a poner... Otra vez a Dinamite. Yo creo que me ha venido bien. ¿Cuál es tu PR en press banca? Tengo 85 de PR ahora mismo. Quiero intentar para mi cumpleaños, para el 25 de mayo. Quiero hacer mi primer intento de 100 kilos. Solo muerto. Vale. Matad... No, pero ayudadme. ¿Qué hacen? ¿Mi equipo? ¿Hemos matado a dos? Oye, ¿qué les...? ¿Qué hacen? ¡Se quedan quietos! Bro, el Edgar, ¿qué le pasa? Vale, buena. Vamos para arriba. No, no. Fue increíble, tío. ¡Qué cerca! Vale, ese tío está destruido. Y ese también. Vale. Rápido, rápido, rápido. Rápido, pase. Pasa. Pero... Bueno, no sé ni cómo ha marcado. Menos más. Bueno. Atentos. Atentos a la jugada, ¿eh? Mirad. Qué barbaridad. Qué nivel. Lo malo es que he muerto por el otro. Mi equipo se la pela. Vale. No, no la meten. Vale. Fuera. Fuera. Me han reventado, tú. Son dos atacando por la derecha. El otro no llega. No te creo, tío. No te puedo creer. No te creo, tío. Vamos a ver. Lo hemos perdido. Mi Edgar no hace nada. Ha estapado toda la partida. Es una locura, tío. O sea, a ver. Es que... Era balombrado lo que era. No te puedo creer. No he visto el modo, tío. El primo del otro equipo es el primo que estaba antes. Es el de nivel 7. Hostia. Me ha reventado. Vale, bueno. Mi equipo no es muy bueno, ¿no? Parece. No está. ¿Qué queda ahí? Es la megacerda, hombre. Bueno. Tres victorias en la megacerda. Una derrota, de momento. ¿Esto qué es? Atrapajema. Quizá un dinamike, ¿no? Yo creo. Vendría bien aquí. Hay mucho muro o tal. Sí, un dinamike viene de locos, así. No me gusta mucho el equipo que tengo. Es un Edgar al 7. No te puedo creer. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto, tío? Tiene buena pinta la partida, la verdad, ¿eh? Buen team. Me ha tocado. El Edgar saltándole a la torreta. Locura eso. Me ha gustado. Madre de Dios. El Edgar... Mi Edgar es un mods, tío. Mi equipo se arrolla un mods, tío. Sí, hombre. No, tío. Casi. Es que si supiese jugar mi Edgar, tío. Madre mía, tío. Vaya equipos, tío. Qué barbaridad. O sea, estoy jugando como si jugase con 5.000 de daño, tío. El Edgar. ¿Qué es esto? Bueno, para la siguiente mega hucha sé que no puedo jugar con randoms. O sea, es la primera, gente. Es que se ha puesto Edgar nada más empezar sin ver ni el mapa, tío. Nivel 8. No sé qué es eso, la verdad. A ver, si ganamos esta podría hacer un team, ¿eh? O sea, podría intentar hacer un team para seguir las siguientes partidas antes de perderlas todas. Bueno, menos mal que su Edgar es igual que el mío de antes. O sea, tiene una Piper. Tocada a su Piper. Buena. Me suelgaré eso. Es un malice. Listo. Bueno, me ha tocado un equipo decente, la verdad, este. O sea, los otros eran muy malos también. O sea, la megaucha trata de la suerte que tengas con los equipos. Voy a ver si alguien quiere jugar de mis amigos para la megaucha. Hola, estoy en stream. ¿Queréis jugar la megaucha? ¡Ojo, eh! ¡Team Rodri Stary! Y yo, locura. No se escucha el Discord. ¡Hostia! Vale. ¿Cómo que no se escucha? A ver. No sé por qué no se escucha el Discord. Bueno, ahora... Ahora mira, a ver. Tiene una Viper también. Hay que matar al Mortis, tío. O sea... ¡Qué asco, Dios! Me cago en todo, pues. El Mortis es una locura. ¡Madre de Dios! O sea, lo del Mortis es una barbaridad. O sea, no entiendo nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Sí, hombre. Sí. Sí, hombre. Vale. ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Me mata. Me mata este. Me mata este. Me mata este. No te creo, tío. Vale, vale, sí, sí. Vale. Sí. Vale, vale. Me he matado a Viper. Destruyo esto. No. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. ¡Buena! ¡Sí! Cuidado el Mortis. Vale, buena. ¡Buena, chavales! ¡Buena! ¡Sí! Han trolleado demasiado, eh. O sea, rollo. No sé cómo hemos ganado. O sea, esta partida era inganable. ¿Hablar ahora? Ahora sí. Ahora sí. Si no grita es mejor, la verdad. Vale, ahora sí, en teoría. Eh, sí. Vamos, vamos. Ahora. Tío, qué pena que no se me haya escuchado en la partida anterior porque he dicho cosas súper bonitas a los rivales. Vale, punto caliente, dynamite. Va, chavales, que no tengo el sentido. No entiendo para qué sirve eso. Lo malo es que no tengo el escudo, tío. Me gustaba eso. Vale. Sí, bueno. Entro. Vale. Dos muertos. Y el otro está por ahí. Lo ha gustado. Sí, aquel izquierdo. Detrás, mira. Veo por ahí. Sí, hombre. ¿Cómo ha matado? Ah, sinvergüenza. Eh, vale. Bueno, me he dejado ahí. He tocado a todos. Vale, ulti absolutamente nadie. Vale, si aguantáis. Aguanta que vamos. Me meto. Claro. Uno fuera. El primo que se te hace. El arco está contra el truco. Sí, muerto, muerto. Y ahora en cuanto me cure, salto. Tiene que aguantar. Vale, se ha tocado. Salto. Mato la M. Le meto ulti. No te creo, tú. La que no sale ya. Buena. No sé si remontaste bien por ti. Qué pesado el primo. Qué pesado el primo. Ah, que eso es. Ah, vale. He matado a uno. Buah. ¿Hay quien trae? Sí. Pero, este. ¿Por qué haces tanto arma aquí? Ese es que me complico. Muerto uno. Muerto uno. Vale. Queda uno. Finalmente que no entre. Buah. Estamos jodidos. Un poquito. No puedo meterme si me complico. Tiro ulti por aquí. Claro. Imposible. O sea, imposible. Ay. Buena partida, Tari. Ah, tío. ¿Qué ha hecho? 0-6. Ah, bueno. O sea, ahora entiendo. Porque estaba la M. Ahí en el punto. Tari, para de carlearte. He hecho daño a todos, tío. Tiro, es que luego me van a decir que me carlee. A ver, eso es verdad. Tiro. Voy pillando. Sí, ya pillo. Hay uno que no se onde está. Ahí queda. Está de atrás. Vale, uno fuera. Hay uno. Está tocado. Está tocadísimo. Esa es. Está bien, está bien. Estoy tirando, estoy tirando. Vale. Vamos a ver ahí. Tiro win esto. Lo remonto. Me cansó. Me cansó. Nada. Pero no pueden pasar. Es imposible. Dios mío. Se arrolló. Es imposible. Completamente imposible que pase. Dios, mira ahí esto. Y bueno. Adiós. Adiós. Tengo otros poderes. Rise of Kingdom. Usted, la pela. Hostia. Ahí está. Bueno, de diferencia, ¿no? Está bien. Era la skin. Main Edgar. Ya, Cody. Es que no tengo gadget en el otro. Sí. Era el gadget, claro. Voy a llevar yo... Esta línea tienes a nivel 6, pero no me se ha desgraciado. No. Yo llevo esto. Lo más rápido. No te... No te... Estás mal por saco, tío. Eso viene. Hay que ser el personaje que peor se me da de todo el juego. Bueno, entonces pinta bien la partida. Está pinta de locos. Para que quieras más nivel, tío. Pero no me voy a dar. No me voy a dar. Contra razón me mata, no me voy a dar. Es clave, es clave. Claro. Tú me entrando, tú me entrando. Claro. Tú me entras, tú me entras. Claro, tú me métete dentro, Roder. Yo voy entrando. Oh, Dios. ¿Qué ha movido, tío? Yo no sé si lo doy a alguien. Yo disparo ahí y otro. ¿Vale? Está muerto el Frank. Y el... ¡Claro! Y el bro... ¡Claro! Vale, tío. No me lo muerto. Este... Y... Este... Debería morir, la verdad. De muerte. Está acá bastante bien. Y el Frank. Sí, otra vez. Y lanzo las fuertes por aquí. Vale, yo ahora tiro esto aquí. ¡Claro! Y ahora tengo full daño. Qué barbaridad. Qué jugador estoy hecho. Sí, hombre. Hola. Estamos en directo. Pero ya no, ¿no? Sí, sí. Estamos en directo, pero ya no. Lo he cortado. Estaba. Se mete y corta. Pero ya no, ¿no? Y le cierra el estelizador. De hecho... Y te voy a cortar el cable. Vale, sí, tú. Fuera. Te lo juro que... Igual renta, que ponga la paneta esa de detrás. ¿En medio? No, a la derecha. Esto de atrás del muro. Sí, bueno. Es que han cortado ahora el... Ah, que lo han reventado. Sí. Qué buena ulti tiene. Qué barbaridad de ulti. Nunca han lanzado un avión. No le he servido. Es que es muy difícil. Bro, hacerme caso que el 8-bit está infravalorado. O sea, es una locura. Pega que flipas, ¿eh? O sea, es una barbaridad. Igual que Colt, pegan muchísimo. O sea, 8-bit es... Dein favorito. Fuera este. Fuera este. Claro. Qué bonito. Esto ya está allí. Sí, ya estaría. Buena. Esa es. Buena, buena. Te lo juro que el 8-bit es goto. O sea, eso es una locura. Vale, va. Tenemos poca vida. Aquí va, aquí va. Venga. Venga. Esa mero fuera. Guay. La Piper se ha ido de milagro. Lo que pega a este personaje, tío. No lo puedo. A lo que juega. La Piper fuera. Este fuera. Sí, bueno. Hostia. Oye, chavales. Aguantamos, aguantamos. Cuidado, cuidado. Pero aguanto, aguanto. La mata, la mata. Le doy una. Casi le doy otra. Vale, no pasa nada. Se la ha llevado. Nada, nada, nada. Este tío me es fuera del... Me cago. El tío, el de las bombas es horrible. Claro. Uno fuera, pero el otro se complica. Mira eso. Mira eso. Claro que sí. Me noto por la izquierda. Mira eso. Qué bien, qué bien. Ay, cuidado. No. Están las gemas ahí, no te creo, tío. Pero están y pueden disparar. Bueno, bueno, bueno. Mátale, mátale, mátale. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde están las gemas? Dale, le he dado. Tiene que morir, tiene que morir así. ¿Queda con otra? ¿Vale? ¿Vale? Tiene que pillar. ¿Vale? Buah, corre, corre, corre. No, 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 es imposible, tío. Están en su base, tío. Es totalmente imposible. Hay que hacerse ahí, espérate. Vale, se puede, se puede hacer. La cosa, si hacemos tiempo, ¿podemos remontar? Eh, no sé. Puede ser que sí, eh. Si da tiempo de impulso, se da tiempo para venir otra vez. Por eso. No, no, no. Yo digo mantener en medio. Eh, bueno. Vale, este lo mato. Vale, fuera también. ¿Dónde está? ¿La tuya? ¿Está atrás? Seguimos, 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 seguimos. Están rusheando. Claro, otro fuera. No, cuidado. He dado una. ¿Buena? Los matáis a ese. Si matáis a ese, hemos ganado. Claro que sí, fuera. Sí, hombre. Voy pa atrás. Pa atrás, pa atrás, pa atrás. Pero no muchísimo porque como… Pa atrás, pa atrás, pa atrás. Confía, confía, confía. No, confío, confío, confío. Me hace cada cinco segundos. Confía, confía, confía. Confío, confío. ¡Padre mía! Confío. Tira, tira atrás, tira atrás. Y me lo hago. Estoy viendo. Madre mía. ¡Mira esa ulti! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Y mira esa ulti! ¡Por favor! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Lo que juega este equipo. Qué locura, qué locura. Main deny. Hace dos días eran main piper, ahora main main. Cada día un defend. Main ocho vista. Dos días no serán long time. Espero que buenas noches sigan, por lo menos, en sus líneas, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, lo mato. ¡Madre mía! ¡Sí, hombre! ¡Mira esto! ¡Claro! ¡Qué barbaridad! Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanto. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridades! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Madre mía, el pala! ¡Sí! ¡Ay, casi! ¡Miren los tres! Vale, bueno. No creo, ¿no? No creo que lo haga, tú. ¡Me quedé en la puerta, tío! Bien, bien por derecha, cuidado. Nada, nada, nada. No lo puedo creer. Esta le cara aquí, ¿eh? Ponerla para el palón. Nada, absolutamente nada. Lo mato. ¿Dónde está el vale? Fuera, la EM. ¡Cuidado, cuidado! ¡Stary! ¡Vaya! ¡Stary! ¡Esto le ha pasado! ¡Ah, vale! ¡Fuera! 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 Subo por la banda ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! No creo No creo Increíble Claro Gol Ahora le estoy viendo ya Ahora le pongo a mortero Pongo a mortero Pongo a mortero Vale, perfecto Vale, campeamos Campeamos balón abajo Campeamos balón abajo Recuperamos y campeamos Ya está, ya está Sacamos, sacamos Sacamos, sacamos Jugamos pasivo Sacamos, sacamos Y... Bueno Qué buenos que sois Bien, bien Oye, yo me voy Que no sabía que estabais en directo Oh, madre No, ya no Pero puede ser coache Si te saques un TikTok Rojo coacheo a Rodri MrKeroro10 y tal Claro Yo coacheo Pero si Keroro Si llevas dos días jugando Y me puedes coachear Ya perfectamente Que voy a coachear yo Bueno, por supuesto Que estáis en directo Vale Vale Anda, locos Cuando no estéis Vale Sí, hombre Que se viene un 8-bit Sí, hombre Oh, y la de antes Que me había pillado a ti Hay cubos de fuerza, por cierto Un dynamite 8-bit de 1 Oye, Starry, lo de que te pilles la Ems de nivel 6 Que... O sea, rollo sí O sea, me gustaría saberlo, la verdad Escúchame La sexta es inevitable Es que... O sea, no entiendo Respeta O sea, lo de la Ems de nivel 6 Me lo tienes que explicar O sea, no... ¡Pum! 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 No pueden, no pueden, no pueden Me llevo otro Tienen que quedarse en 8% Meto aquí la ulti Y ya está O sea, rollo Y ahora que se atrevan a venir Es que... Que se atrevan No, no, imposible Es imposible Rollo, no hay posibilidad de que pase Pero ni una, eh Hasta luego Pienso que no lo pidas ¡Pídalo, pídalo! Eh, bueno Nada, lo pido Ya no Hay 93 de vida Fuera No, no Está tocadito ese No, bueno No está, ¿no? ¡Madre mía! No, vaya partida, tío Dios mío Podría haber puesto la torreta en medio Y que tuviésemos todos daños, eh Pero bueno Estaría una eliminación con el nivel 6 Muy bien, eh Locura, locura El Darryl No hay idea Ah, es Darryl Hay un montón de skills No me sé Este mapa era muy dynamite Este mapa, eh Lo estoy viendo Full muro, tío A tomar por salvo, tú Se llama Goa Si tiene una cabra en el nombre Buah No podemos contra él Tienes que romper un muro con tu ulti, eh Si Buah No la, no la No la hacen Vale Sácala, sácala ¿Vale? Vale, yo tengo ulti Es 8-bit, por cierto, eh Me lo están diciendo ¿Ah? Se ha quedado solo, eh Ya Vale, bien Ah, se ha puesto muy nervioso Me piro, me piro con el balón Me piro, me piro, me piro Mira, sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Claro Y te rompo esto Y lo mato Sí, hombre No Sí, hombre No se lo cree ni él Mira eso Claro Vale, era bueno Eh Bueno, espérate lo que quitan ahí Ulti al medio Arroba por saco Buena, eh Déjame, déjame Déjame los balones Déjame los balones ¿Qué pasa en eso, tío? Es un pez hueco, bro Muchina zuma, en plan Veo literalmente hueco Lo rompo, lo rompo Vale El dinamite muerto Bueno, mundo Lo que acabas de hacer No da nada Sí, bueno Y lo pone ahí Me ha chutao sin Y de hacer Estoy imbécil Vale 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 No me puedo acercar, ¿no? Imposible Es imposible No creo, ¿no? No Se han puesto de portero No, pero Chile, 30 segundos Yo creo que Si defendemos una más Ya está Pásamela, pásamela El rollo Bueno Ahí, está bien Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está No, hombre No ha entrado ¿En serio? Vale Claro Bien, bien El oso es increíble En este modo Ese es un cuarto jugador Por lo que sea Nadie habla de meches ¿No? Oye, a ver Sí, hombre Que si gano esta Empato al top 1 En el top Esa es Locura ¿Por qué me han superado todo? Hostia Ha sacado Stary del top Iba a top 1 Uh, noqueo Noqueo con A ver Mira esas tiras De hierba Por los lados Sí, para mí Vale, ¿qué pillas? Con un ataque Hace que recarques Yo pillo Piper o Spike Yo Dynamite O Brock Me pillo Brock Píete Piper Ah, no me lo puedo creer No te puedo creer Pero, que nada Un segundo He dicho Si no el hijo Me muero Tranquilo, chavales Todo un diamante Bro, que Spike es God Porque hay lo de que si das un hit Recargas o algo así Entonces recargo todo el rato Voy a mirar Yoth Esa es la zona izquierda Dale Ahí, hay uno aquí Vale Vale, chavales Tranquilo Vale, buena, buena, buena Ya sabes Están atrás Eh, aguantamos, aguantamos Tienen que venir Bueno, está aquí a la izquierda Supongo, eh Hola, primo Bueno Adiós Hombre Una vida No, no, no Claro No sé cuál es mi gadget La verdad Hace mucho que no pillo ¿Cuál es mi gadget, chav? ¿Qué hace mi gadget? No tengo ni idea Le he dado dos A este Este ha tocado Bueno, se ha quedado tocadísimo La mato con la última Claro Cuidado 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 Ah, mi gadget Oh, no sé de qué era eso Mi gadget Le he dado como para asustado Vale, ¿estará por aquí o qué? Queda el que chupa El que te saca la lengua Arriba, para arriba Cuidado que te chupa ese Uy, que sí Vale, muy malo No, no esquiva nada Pero respétale, tío Eh, que se queda ahí A ver, es que esquivar un Spike Lee, jodido Claro Claro Bueno, fue GG ¿Y por qué me pone por detrás del Nuz? Tío, que me han timado No, te ha puesto ¿Por qué lo ha hecho antes? Pero me rayé No, me he inventado ¿Alguien lo sabe? Porque estoy detrás de... Ah, porque lo ha hecho antes, sí Ah, por hacerlo antes Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!